Ha sido una salida dividiendo el balón, pero lo ha hecho muy bien el Betis. Balón para Joaquín, la va a poner en el área, el remate de cabeza, gol, gol. Jiménez se puso a realizar rápido algunos estiramientos por si tenía que... Ojo, al balón dentro del área, va a rematar, va a cagol, gol, 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 gol. Rodrigo buscando a Pablo Fornals, posesión altísima del Villarreal en este primer periodo. Chaume Costa va a rematar Trigueros, se le engancha la pierna. Recibe Samu dentro del área, busca el perfil de la izquierda, el tiro. Ahora mismo es décimo, noveno, penúltimo en la tabla. Balón para Unal dentro del área, gol, 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 gol.